¿Es posible un reemplazo de los F-5 Tiger III en Chile? El Tide Hurget es una opción viable. La Fuerza Aérea chilena enfrenta un desafío que más pronto que tarde, la necesidad de reemplazar sus aviones F-5 Tiger, que ya sirvieron al país durante décadas. En esta situación, España ya inició un proyecto para sustituir sus envejecidos F-5 del Ejército del Aire y del Espacio, lo que generó especulaciones sobre alternativas disponibles para Chile. Una opción que surgió recientemente es la del Tide Hurget. Este es un avión de entrenamiento a reacción de nueva generación desarrollado en Turquía. Para empezar, Chile ya tiene una relación de colaboración con Turquía, a través de la amortización de sus tanques Leopard 2A4 en conjunto con Aselsan, una de las compañías turcas más grandes del país. Este precedente puede sugerir también de una posible adquisición del Hurget, que puede ser una opción lógica y económicamente viable. Además, la cooperación en defensa con Turquía puede diversificar las fuentes de equipamiento militar de Chile. El Hurget es un avión de entrenamiento a reacción de nueva generación, que es diseñado como un avión de entrenamiento avanzado y ataque ligero. Su desarrollo, que inició en 2018 con la intención de reemplazar a los aviones T-38 y a los F-5 de la Fuerza Aérea Turca, este es un avión monomotor y biplaza, capaz de alcanzar velocidades supersónicas, con una capacidad de carga de hasta casi 3.000 kilos y una velocidad máxima de 1.4 Mach. Además, puede operar en múltiples roles, desde entrenamiento avanzado hasta misiones de ataque ligero. Esto lo convierte en una opción versátil para un potencial usuario. El Tide Hurget también representa una innovadora adición a la categoría de aviones de entrenamiento y ataque ligero, con un diseño que busca satisfacer las necesidades contemporáneas de las Fuerzas Aéreas Modernas. Desarrollado íntegramente en Turquía, este avión se destaca por su flexibilidad operativa y tecnología avanzada. A continuación, vamos a ver algunas de sus características y capacidades claves. Una velocidad máxima de 1.4 Mach, 3.000 kilos de capacidad de carga y también puede alcanzar los 45 pies de servicio, lo que proporciona una excelente altura operativa. También está diseñado para ser extremadamente versátil, ya que también está equipado con sistemas avanzados de simulación y entrenamiento que permiten a los pilotos entrenarse en condiciones realistas antes de avanzar a aeronaves más complejas. Además, también tiene la capacidad como avión de ataque ligero, que le permite llevar una amplia gama de armamento, incluyendo bombas guiadas por láser, misiles aire-aire y un cañón de 20 milímetros. Este puede portar, por ejemplo, bombas Teber 82, HGK-3, HGK-83 y la LGK-82. Para misiles aire-aire, el avión puede equiparse con misiles AI-9X. También tiene el cañón de 20 milímetros, que está montado en un contenedor y este proporciona una capacidad adicional, ataque a corto alcance y apoyo aéreo cercano. Incorpora tecnología moderna como sistemas de aviónica avanzada y un simulador desarrollado de ingeniería denominado Hurget 270. Este cuenta con un campo de visión de 270 grados utilizado para pruebas y evaluación en un entorno virtual. Además, el avión está diseñado para ser compatible con futuros desarrollos, incluyendo la posibilidad de una versión naval que puede operar en un portaaviones y plataformas navales. Además, la empresa tiene ambiciosos planes para el Hurget, incluyendo la producción de cuatro prototipos iniciales y la venta de hasta 300 unidades a clientes internacionales para mediados de la década de 2030. La posibilidad de que Chile considere el Hurget como reemplazo para sus F-5 Tiger Race no solo sería una oportunidad para amortizar su fuerza aérea, sino también para fortalecer la cooperación en defensa con Turquía. Una de las principales ventajas es su costo potencialmente más bajo en comparación con otras opciones como los cazas Eurofighter. La posibilidad de adquirir una flota completa de aviones modernos a un costo razonable puede ser muy atractivo para Chile, especialmente considerando las restricciones presupuestarias que vienen llevando en los últimos años de la mano de los gobiernos de turno. El Hurget está equipado con la tecnología más moderna que hay en el mercado, con sistemas de armas guiadas y también armamento de última generación. Esto lo hace adecuado para una variedad de misiones. Turquía que demostró un interés activo en vender ya este avión a clientes internacionales como por ejemplo España y Canadá, que son considerados como posibles compradores. La incorporación de Chile en esta lista puede ser una oportunidad única para ambas naciones. Para Turquía significaría una expansión en su mercado de exportación de defensa, mientras que para Chile proporcionaría una solución moderna eficaz para el reemplazo futuro de los F-5. La posibilidad de que Chile adquiera los Hurget como reemplazo de los F-5 Tiger III es una propuesta que merece ser considerada seriamente. No solo ofrece una solución económica y técnicamente viable, sino que también fortalece las relaciones de defensa entre Chile y Turquía. A medida que las conversaciones entre la empresa que diseñó el avión con otros países avanzan, sería interesante ver si Chile decide seguir este camino y qué impacto tendría en la capacidad operativa de su fuerza aérea. ¡Gracias! ¡Gracias!